Me encanta el set del Feltro, que este de cazadores, chulísimo. Yo si no fuera, porque la tinta parece que eres una alfombra contra los personajes. Sobre todo con el hechicero. Solo quedas tú en pie, ¿quién es el nube ese que se ha metido ahora conmigo? Espera, espera, yo llego ya. Hola, hola, nube. Vale, somos tres cazadores, ¿qué os vais a traer? Hechicero yo, hechicero. Yo cazadora. Yo hechicero. Cuatro cazadores, dos hechiceros y no hay titán. Vale, pues estoy por tres, no hay el titán. Yo tengo peto de limpieza. Pues me traigo el titán. Me voy a poner al saltante y con el peto me dura. Porque no hay titán, tío. ¿Y el check, lo dirás? Lo tengo que ir a mí no he cogido. Luis, ¿te parece que cambiamos los papeles o no? Yo hago todo, tío. Por dinero soy quien tú quieras. Vaya. Págale, págale. Págale. ¿Quieres tú limpiar y yo me pongo a correr? Después de la propuesta. Me da igual, me da igual. Así que como llevo el peto, pues se me da súper, me dura más y tal. Pues venga, pues quédate limpiando y yo me voy para allá a hacer el monger. Yo que estoy con el cazador, con la sorfeo, igual me quedo yo limpiando mejor. Yo es que por eso llevo la sorfeo, pero de la que pase le lanzo una flechita por ahí. Bueno, también. Lo mismo, me. Con Kaneki, con su mierda de prestigio, madre mía, que se sate el boost. ¿Qué dice el sentidos? Termina todos los encuentros mayores en el cubil de la incursión never done, genera orbes muchas veces, consigue bajas con habilidades elementales. Ese es el que no vamos a hacer ninguno. El de bajas de habilidades elementales, ¿no? No. ¿Qué es? No creo. Pues es hacerse por lo menos 6 o 7 argos. Es haciéndose bajas con bichos, con armas del tipo corazón gélido y mierda. No, no, con habilidades, especialmente. Ah, con habilidades. Con los super, lo único, porque con granadas. Yo creo que es puño, granada y... Coño, Kaneki. Espérate, tío, me está cambiando esto ahora. Creo que algo va mal. ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, pero tenemos 4 pistoleros, ya ves. El daño va a ser la polla. Yo igual me voy... ¿Qué daño? Igual me voy acá a defender. Espera, espera. Y genero bolas para los pistoleros. Pues meto un poco más a la derecha. Eso sería muy... Entonces te... Te queda estómago defendiendo. A mi derecha, a mi derecha, a mi derecha. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. ¿Podéis poneros vosotros de pistoleros? Todos los demás todos los... Sí, sí. Tres pistoleros, sí. El mismo set, ¿eh? Ya ves tú. Yo es que no tengo alcance de especial todavía. Cuando estemos en la fase de... Cuando estemos en Argos me voy yo siempre a la placa donde salgan las arpías. Y genero bolas ahí para que podáis usar dos o tres super por fase. Buf, ya ves. Y luego igual lo hacemos en dos fases solo. Porque el tuyo está brillando. Pues... Porque el pecho es de prestigio. Cuando queráis, ¿eh? Cuando queráis, ¿eh? Cuando queráis, ¿eh? Esperad un momento. Eh... Vale, ya. Cuando queráis. Vamos. Pierla, ya. ¿Y solo es el titán el que tiene dos granadas sin la asaltante o qué? Sí, solo es la asaltante. Sí, el resto depende del esotipo, sí. ¿En solar qué ha salido? Ha salido una solar, dos de arco. Vale, ya estoy cargando la solar. Yo limpio solo, así que... Tú limpias solo, que yo traigo la... Sí, sí, sí. Antes le he cagado haciendo eso, tío. Me cago en un... No está bien. Traba. Que sepáis que en la siguiente fase voy a poner... Si muero ahora, ¿eh? Porque me he cambiado el equipo. La de vacío ya casi está. A ver, voy a picar el... Pero vacío no hace falta. Así que... Ah, vale, vale. Son dos de arco. Sí, sí, sí. Cuando esté listo, vamos, Black. Falta de la hora. Vale. Vale, PSP. Dime. Fuego listo, ya. Si sale alguna solar más, avísame, por favor. Que te van a cargar. Eh... Una de arco... Dos de arco más en solar. Y una solar más en solar. Joder. Vale, vamos tirando para romper esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos tirando una de vacío para ir. Voy a cargar otra aquí de solar. ¿Podéis los de eléctrica o os voy a echar un cable? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Voy, 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 voy. Sí, sí, sí. ¿Has perdido la calavera o te has matado? No, no, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. La calavera es muy importante. Eh, ¿cuáles serán las primeras? Las derechas, derecha, 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 derecha. Las que vayan a explotar, seguramente. Esa, por ejemplo. Mierda, no, no. Esa. ¡Pengum! Esa. No, hemos muerto por favor. Hay que ser más rápidos, eh. El Minotauro me reventó con la calavera en mano. Es más difícil minas que argos. Sinceramente. Ah, no, mi reto está en llevar a un hechicero de mierda. Fue frío, tío, hace qué. ¿Qué va, tío? No hace frío. Sí, pues hace mucho. Yo estoy sudando. Yo también. Yo me tengo congelando. Tanto no, eh. Yo te estoy con la calefacción en mis pies, tío, y estoy sudando. Te lo juro. Madre mía. Yo tengo frío, tío. A ver, qué frío hace, pero... Bueno, creo que esto va a ser que a 4 galos. O sea, que no fue tanto. Calor tampoco, eh. Joder, yo te digo que mi habitación... A 20 grados te seguro que está. Mierda. Venga, pillarla. Bien. ¿Dónde? Vacío. Una de vacío. Tres, dos de arco. Vale, pues me llevo hasta el arco. Tengo un arco en mano, eh. No vayas a por otra más en el arco, que llevo una. Has ahorrado mitad de viaje. Pues por eso. Vale. Vamos a quedar aquí limpiando, campeones. Que yo me voy con mi combi. Voy a cargar una solar. Por si acaso. Esto está limpio, eh. No viene nadie. Porque no tienes calavera colocada. ¿Quieres divertirte un rato, PSP? Venga, ve. Póngame ahí que me mueva un rato. Habéis dicho dos de arco en vacío, ¿no? Sí. Ahí la llevabas. Ya podéis dar prisa, eh. Sí, sí, sí. Ahora cuando esté lista la otra, ya vamos. Voy. Porque el Black ya lo ha pillado. Vale, voy. Sí, porque si aparece la otra. Y yo le hago daño a la segunda. Tú te da tiempo de romper la... Que sepe con la calidad. ¿Es que salió un solar? No, es que... Dos de arco, una solar. He aprovechado que venía uno que reventaba. Y le he dado. Hay que ir a ayudar a arco, eh. Sí, yo voy a reventar la mía solar y me voy a echar un cable por allá. ¿No está la otra de arco? ¿La ha reventado ya? Ah, no, está ahí. Y vete a solar que hay que romper más en solar. Sí, ¿dónde está la otra? En solar no ha aparecido otra de arco. Hay dos de arco en solar, ¿sí? Sí, sí, voy a cargar una de arco. Voy a romper una yo ahí. Vale, yo voy a cargar otra. Vale, cargando. Cargando. No, cargando no. ¿Qué cojones? Vale, está rota. Falta una en solar. Falta una de arco en solar. Está cargándose ahora mismo. Pero, ¿por qué lo estamos haciendo más lento ahora que antes? Porque están saliendo muchas de un tipo. Una solar nueva en solar y una de arco nueva en solar. Vale. Vale, la de solar se está cargando ya. Me estoy llevando yo una de arco. El que viene con la de arco tiene que petar la derecha, ¿eh? Sí, derecha. Yo llevo la otra para petarla al otro lado. Estoy yendo. Vale. ¿Hace falta algo más allí o no? Solar, una. Que supongo que... Esta carga más allá. Esta carga más allá, tranquilo. La demo vi. Vale, ¿y cuántas de arco hay? No, Black, que era el otro lado, tío. Una de vacío. ¿Alguien está cargándose en vacío? No habéis dicho una de vacío. No habéis dicho una de vacío. No la vi, no la vi. Pero bueno, estaba a otra de ahí. No, no, no. Es que no... No, sí, sí, está bien, está bien. Es que la de vacío ha salido ahora, aunque sea al cargarse la de arco. Es que la de vacío no estaba cuando yo he cantado, ¿eh? La última siempre tarda un poquitín. Vale. Y tengo testigos, ¿eh? ¿Qué salió? Nada. En arco, dos de vacío y una de arco. Vale, me voy a llevar una para arco. Hace falta una de vacío, voy a por ella. Ya la llevo yo, Magoth. Ya la vi, yo, yo. Ya la vi, yo, yo. ¿La tienes, yo? Vale, pues entonces esta no la dejo ahí. La dejo en sola pos, acaso. Vale, Rumpo, esta Black, la de aquí. Cúbrete, que ya limpio yo. Tengo un super. Vale, Rumpo, la de al super. Creo que yo no voy a haberlo hecho. En cuanto puedas, llévate tú la de vacío y yo me llevo la otra en cuanto esté limpio yo a esto. Me llevo ya una, voy para ahí. ¿Os falta o no? No, abajo. Solamente falta el zapo de limpiar, no? Ah, no. Falta en arco, dos de vacío. Una fuera. Con el mino, pa' uno de la polla. Falta una de vacío en arco. Ya voy. Vale, otra de vacío en arco. Ah, me he reventado yo, tío. Y una solar, te he visto. ¿Una solar? Vale. Una solar, otra más de vacío. Con la de vacío ese que llevas puedes cerrar del alto. Sí, sí, sí. Llevo la solar, eh. La tengo en la mano. Joder, que me caigo, tío. Vaya noob. ¿La solar y la eléctrica las estáis reventando? Sí, ya está. Ya está, la solar es reventada. ¿Hay otro solar por ahí, tío? No, ya está. Aquí en arco ya está. ¿Y en vacío? No, aquí hay una cargada, pero no hay nada... Vale, yo tengo una solar con la que me puedo cargar una entera. De solar. Vale, saldrá por aquí a ver qué sale. Sí. Vamos, coño. Al final lo aceleramos un poco. Una solar. Vale. Una de arco. Y una de vacío, una de caja. Una de caja, tío. Se me ha quedado muy buena. Trae más blanco de colección. PSP, hay varias a cargas. Puedes limpar un poco ahí. ¿Cómo vas, PSP? Yo bien. Joder, pues yo no sé cómo tienes tantas pelotas. Ahí están sus pelotas. Porque somos riders, tío. Somos riders. Somos prestigios. Ahí, ahí. Cuando esté lista, Black la llevas. Vale. Va vacío. Me quedo aquí. Esta solar ya le queda un poquito para cargarse. Ala, venga. Fiesta. Vale, esa es la pequeña. Hostia, pues nos vamos a mal. La de arco ya está cargada. La de vacío está puntito. O sea, la de franja está puntito. Ya está. Necesito una pesada, tío. Aquí. Cuidado detrás tuya, down, cuidado. Sí, sí, sí. Necesito una pesada, tío. Una sola. Te mueve la mano, tío. Aquí, aquí. Ya está todo esto. Bueno, a mí me parece aquí. No, no, no. Venga, chicos. Ya está. Dame el pecho, por favor. Para los siete. No te va a dar nada. Uno en grama luminoso. ¿Lumen? ¿Quién quería el pecho? Que me trae de rumbo. Los brazos, tío. Ludo. Me ha dado la capa. A mí me ha dado fichas. De puta madre, hijo de perro. Necesito morada, tío. Pero no hay. Bueno, ¿esta me da sí o sí el pecho? No te va a dar nada. No te va a dar las gracias. Tú me doy la mano, tío, de tanto jugar ya. Se me está durmiendo el tío. Pero eso es de manquedad, eh. Sí, sí. Hay que practicar más, eh, Kaneki. Las skills, tío. Espérate, dame un segundito. Ok. Eh, ¿me pongo por securación o de poder? Yo te digo, mira, luego te pasa una página donde puedes comprar manos y esas cosas. Por si... Me hacen falta, tío. Además, son de, como las que te dije ayer, que son de plug and play. De esas que se conectan y se juegan. Pues ya está. Eso sí que me hace falta, tío. Unas manos. No hace falta drivers ni nada de eso. Es como los USBs, que los pones y ya están listos. Joder. Los cortadores, poneros de fuego todos si podéis. Es más, es como los discos duros, que hay unos que puedes, se llaman hot no sé qué, que los puedes cambiar en caliente, pues igual. Joder. Mira el PSP como sabe. A saber cuántas manos tengo que utilizar. No, 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 no. Yo es que tengo las mías originales todavía de fábrica, chaval. Claro, claro. Estas son de oro, son de prestigio. Lul. Lul. A ver esto, tío. Ah, es cierto, ya me acuerdo cómo se llama. Es hot swap. Eso, disco duro es hot swap. ¿No tenéis ninguno? Yo tengo uno. Sí, yo tengo uno. Se cambian en caliente. Pero es más cosa desde la torre, ¿no? Que del disco. Yo es que la mía es alemana. La pedí expresamente allí. Joder. Ya estoy. En la mía entra un titán cuando quito el titán. Un momentito, dame un segundo. Un rato que viene. Un minuto también. A segundo, a segundo. No hacemos nada, ¿eh? Tiene que mear, tío. Lo siento. PSP, ¿te puedes poner de fuego? No tengo alcalón celestial, ¿eh? Ah, puta. Puta no. ¿Tienes la sorfeo? Para ponerte tú de... No tiene ni eso. Espera, espera, espera. Vamos a ver. La suerte. Pacificadores. Géminis. Rampante. No. No, no tengo. Todo eso me falta todavía. Bueno, pues entonces hacemos lo mismo. Voy yo generando bolas, de todas formas, en todas las plataformas que tengo que defender. De Kepri. Sí, sí. De Kepri. Yermo de San 14. Rastreador de enemigos. Funes toda la cara. No, no tengo todavía eso. Vale, cuando queráis. Yo ya estoy. Genero yo bolas y que Luis Hasedi que pegar pistoletazos y listo. Si le pego dos, sí, sí. Dos por ronda, ya está. Tres, dos, uno, pilladla. Venga, comienza el baile. Yo defiendo siempre en la placa que toque, ¿vale? La cantáis y subo para allá. Ahí está. Lul. No. Me da ando. Dice que me canceló el puto Sash, tú, tío. Yo pensaba que me iba a matar. Tres solares en arco. Tres solares en arco. Vale, pues yo llevo las dos de vacío a solar y una de solar a arco. Vale, pues me llevo esta ya está cargándose en solar. Y llevo una de esa de la izquierda, la llevo para arco. PSB, pillate esta. Toma, toma, toma. Voy a defender, yo defiendo solar, ¿eh? Con down y con PSP. No, te hago salir. Vale, entonces yo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Reviento la de, la de arriba. Solar. Voy a limpiar. ¿Pero dónde vas? Si yo con el buen diablo soy un máquina. Hay que, hay que limpiar, coño. ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Y será que esto no está limpio? ¿Por qué he venido yo? ¿No? Aaaaaah. Acabé la ulti y limpio yo. O sea, ¿qué has venido a coger los restos? Las solares están cargadas ya, ¿eh? Vamos para allá. Pues venid. Venga, nos vamos. Yo cojo la izquierda. Yo arriba. ¿Qué, son tres solares o qué? Sí, sí, sí. Pues yo cojo derecha, venga. No disparéis a los bichos, dejad que se acerque. Vale. Cuando queráis. Tres, dos, uno. Vamos. Solo aviso a muchos bichos, ¿eh? Cuidado con los... Ponernos en el medio que se acerque. Cuidado, triángulo. Pongo barricada. ¿Arpías? Sí, tranquilo, es limpio. No, no, no. Necesito más. ¡Veo, hola! ¡Oh, me ha pillado! ¡Oh, no! ¿Ustedes te ha pillado? ¿Cómo no te pillo? Me quedo pipando, ¿eh? Necesito más... Vale, el daño está bien, el daño. ¡Hostia, me cago en el que se puso delante! ¡Psepe! ¡Me cago en el que se puso delante! Lo que quieras. Decidlo ya para no ir... ¡Derecha! ¡Venga, a nuestra derecha! Venga. Tiro, no había tantos urbains como para cogerlos rápido. ¡Qué gilipollas! Es que se... Cagué una y no lo... No di a 10. Puto, si está de puta madre. La última la tengo cargado otra vez. Pero no ha dado tiempo. Igual más casi que no los matéis. Si podéis los que estéis defendiendo la placa. Si os tenéis muchos más urbains. ¿Dejáis un grupito grande? Claro. Me saltea donde no tenía que caer. ¡No, que me caigo! Pero venga, a los seis mancos. Venga. Vale. Abajo, y no se olvideis de disparar al de arriba. Ahora lo damos aquí y ahora el cañón. No llego a darle, tío, desde esa posición. Yo es que con el carro... Alcalde, está muerto el cañón. Está muerto, está muerto. Si podéis disparar al otro cañón, aprovechamos. No sé si yo. Creo que rompió ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué es aquí abajo, canek? ¡Bajo, rápido! Estás comiéndote ahora. Bueno. Bueno, es que es un gordo, tío. Es verdad, tío. Se me había olvidado. Decir. No ha salido todavía. Aquí. En vacío, uno de vacío y dos de arco. Vale, pues tres vacío y tres de arco. Me llevo esta a arco. Sí. Traed una de vacío a... Digo, una de arco a vacío y las dos solares a arco. Voy a... Dame... Dame, dame la otra de solar. Luis, me voy para... No, 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 tú tienes que ir a arco, PSP. ¿Con cuál? Tienes que ir a vacío. No disparéis a los bichos, por favor. No les dispareis que voy a hacer nada aquí. Ahora, ¿con cuál voy? ¿Dónde está la...? Tienes que ir a vacío. Vale. ¿Pero dónde está mi calavera para llevarme? No hay, ¿no? Hay alguien que lleva una calavera en la mano. Black que lleva una calavera en la mano. Black a vacío. Sí, lo que son de mi sitio. Llévatela a vacío, suéltala, que la cogemos y la ponemos. Mucha mierda. ¿Puedo limpiar, Magov? Ahí la tienes. Sí, sí, Biff mató a mí. ¿Dónde hay? Eje el símbolo, tío. Pero si hay tres en vacío cargando, ¿no? No. Imposible, vamos. Aquí están las tres cargadas. Imposible. Están las tres aquí en arco. Pues he cogido una calavera cargada. Vale, la vamos, ¿eh? Habrá que ir dándole en breve. Pues cogemos las de arco, coge las de arco, coge las de arco, chicos. Vamos. No puedo resucitar, no puedo resucitar. Yo tengo res, en cuanto llegue le ruego. Vale. Venimos ya, que la estamos pasando, mi puta. Mira, chicos, vamos, rápido. ¿Quién rompe? Yo rompo izquierda. Yo rompo derecha. Vale, pues yo arriba. Venga, tres, dos, uno. Muy buena. Los tres ahí. Arco, 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 arco. Se fue. Hostia, tío, de verdad. Joda. Ahora limpio. Ah, bueno, ya está limpiando Kaneki, por lo que veo. Arpías, Kaneki. En cuanto empiecen a venir. Voy a poner la red. ¡Uuuh! Arpías. Más arpías. ¿Qué hacemos? Hay que ir corriendo hacia la otra punta. Aquí, izquierda, ¿no? Ah, sí, desde aquí, izquierda, es cierto, es cierto. Yo voy a decir una cosa y le voy a decir en voz alta, ¿vale? No sé quién es el genio de los orbes, pero he tirado tres ultis. ¿Qué? Si ya te dije yo que no hay que matar bichos. Eché como cuatro plechas ahí para sacar bolas. Era para arriba. Y hacemos lo mismo. No llego. Así que me quedo hacia abajo. Yo tampoco voy a llevarse. ¡Brazos! Los cañones están rotos, así que pillad munición. Venga. O sea, tirad como un pollo. Como la pata que tengo que defender, dejad que eche yo cuatro o cinco flechas. Vale. Y ya limpio yo cuando haya que limpiar, porque tengo la super asaltante, o sea que... Puedes echar seis super, con la de buena tumba del lugar. Es que, Black, cogiste una calavera cargada, ¿no? Y soltaste una calavera cargada. No. Pues estaba aquí. A ver, a que limpio. Da igual. Estaba cargada la que pillé, ¿eh? Te juro yo, por mi vida, que no estaba nada cargada, ¿eh? Tengo testigo. Tengo un arco. A ver. ¿El arco o qué? Dos de arco y una solar. Vale, pues... Pues las de vacío a solar, y una de solar a arco. Luis o PSP, llevad una allí. Dame... Ve para allá. Dame... Estirad con las calaveras. Pero vete, vete por el camino, PSP, y la coges allí. Claro. Vale, está ahí. Uf, tío, aquí está la... No dispareis, por favor, a las salpías ni nada, que os voy a soltar yo a la buena fecha, ¿eh? Vale, Luis, Luis Ja, subete para arriba, que ya limpio, que tengo la super aquí. Hostia. Ok. Este aquí arriba. ¡Qué máquina! Sí, sí, sí. Si Magos se saca toda la chorrita. Buah, tío, con lo de generar orbe, que puto mambo. Te digo, tres ultis que he tirado en la anterior ronda. Aquí falta uno en solar para pillar la otra que queda, ¿eh? Sí, alguien viene a solar a coger calavera. Vale, voy yo, voy yo. Vale, Kaneki. Que se pongan de acuerdo con el romper a las... Abro a la izquierda. Vale, Luis Ja, tú tienes que romper la solar tuya. Abro arriba yo. Vale. De arco. Yo rompo la solar, de allá. Y que alguien mate al minotaur. Vale, ya está, vamos. Vamos a tirar. Espera, 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 espera. Estoy en super. Si no, que alguien haga por mí. Da un bombón. Abro yo, abro yo. Vale. Cuando digáis. Un momento, un momento, un momento, que no hemos llegado. Suido de daño, ¿no? Vale. Yo acabo ya, ¿eh? Todavía estoy en el plazo. Por lo queráis, por lo queráis, por lo queráis. Venga, ya, ya, ya. Tres, dos, uno, vamos. Cuidado con el minotauro, que esté al lado. Llega un gloss, cuidado, ¿eh? Ahora le tiro el granada, si tengo. Golita, 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 golita. Arpías. No, esa me la como. Cuidado, ma... Hostia, triángulo, va, me la he comido, tío. Ahora tenemos que ir a la parte de atrás. Arpías izquierda. Me estoy empalmando mucho con los orbes, ¿eh? Ir corriendo, ¿eh? Ir corriendo hacia... Hacia... Solar. Hacia Solar, sí. Voy, yo llevo de sobras, tío. Ni correr me hace falta. No, 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 no. No, 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 no. Betado. Vale, bueno. Pues venga, cada uno a su sitio. Unición y repetimos. Tuf, lo de forbes es increíble, ¿eh? Sí, me tengo que pillar ya. Ojo, ese es exótico, tío. Que yo te he hecho que para cazador nocturno, has hecho nocturno, es lo mejor. Tenemos que hacer uno una vez con cinco cazadores de fuego y uno de vacío. Eh, pues al final a lo tonto hemos hecho el de las elementales, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, está ahí detrás, tío. Eh, un solar. En solar, dime PSP. Eh, una solar y... No, perdón, dos solares y una de arco. Tres solares y tres arco. Vale. Estas dos para aquí. Lleva una solar, llevan una solar a arco. A arco. Ya pido la otra blanca. Las dos de vacío van a solar. Vale. Pues ya me llevo esa para arco. Eh, uno de arco que venga, que voy yo. Vale, no, estás... Sí, sí, estoy yendo yo para arco. Voy yo al arco. Vale. Vale, falta un arco solo. Me pongo en... Estoy con super, eh. Espera, PSP, que va a ir a limpiar. Mago está aquí con nosotros para limpiar él. No, ya está limpio. No, aquí abajo hay un montón. Yo tengo ulti de invoca tormenta, sí, 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 sí. Si queréis salir, se venga aquí. Yo también estoy de ulti de invoca tormenta cuando digáis. Eh, ¿cómo lo queréis? Me quedo aquí en ángulo con esto. No sé por qué pensé que era en arco mejor. Si podéis dejar que se acercan un poco. A ver, unos tantos. Aquí, míos. No disparéis a todos. ¿Es que se hace una por cargar en arco? No disparéis, no disparéis. No, ya ha pillado alguien la calavera, eh. Porque no vale. 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 Pues tenemos aquí todas las de arco cargadas. Pírala. A la cuando queráis. Ya hay bastante polo. Eh, aquí hay mucho bicho, eh. Demasiado. Ojalá, tía, la otra. ¡Hostia! Eh, yo limpio con o rompáis. Ahí tienes una cama de orbes para ti, ¿sabes? ¡Me pillo la solar de la derecha! Yo solo a la izquierda. Yo arco arriba. ¡Tres, dos, uno, abrimos! Dios, la de orbes, tío. Mega divertido ahora. ¡Pum! Cárgate, cárgatelo, tío. Ya está. Y otro de regalo. Y tengo más para ir a otro, eh. Me da tiempo, me da tiempo. Yo estoy limpiando, yo estoy limpiando todavía. ¡Dejarme que limpie! Se la ha tirado, Blacksoul. ¿Dónde estás? No, perra. ¡Qué acabo, fallaste! ¡Qué os jodan! Dios, es que es la coña. ¿Qué pechera es? ¿Qué exótico? ¡Oh, chaleco! Sí, el pecho, tío. Me ha dado el pecho, menos mal. Sí, sí. Te hacen crear orbes con cerdo. Ah, el equipo de Orfeo. Vale, vale. Sí. Oh, qué bien. Pues nada, vámonos. Vámonos ya, ¿no? Ahí, ahí check. Al final no hay check, eh. Ahí check, ahí check. Pues venga, cambiamos y hacemos otra. Joder. Motivado. Pero así es más fácil, tío. Mira, no son ni las once y media. Ya ve. Te digo. Y ya está. Yo cuando, en cuanto tenga la super de vacío, voy a hacer lo mismo. Pero no la tengo. Es hechicero, eh. Vamos a ver, las armas. A ver, ahora voy titán. Ya era hora de que te pusiese titán, eh. Ya era hora. Aquí en M1. Me la perece. Un libro es a mí que estoy ya allí. Tomamos. A ver, de para hechicero, ¿qué casco queréis? ¿Qué casco o qué queréis? De hechicero. No sé. No sé, ¿qué suele llevar el hechicero? Es de arco, tío. Ponte la corona de la tempestad, eh. Pecado de los Jaregos, ojo de otro mundo, el venado, el venado. Dos venados. ¿Es con dos venados? No sé. Aspecto de ofidio, las armas están listas y se recargan más rápido, aumentar el alcance cuerpo a cuerpo. Hombre, ¿me puedo poner esa y llevar dos fusiles, no? Como veas. Yo es que he hecho el equipo de hechicero, tío, de... No, me voy a quedar así y ya está. Las armas están listas. Yo me estoy yendo a Mago con Kaneki, pero no... No, tengo que ir así. Aquí está Luis Callao. Siempre. Porque él no cambia de personaje, tío. Efectivamente, tío. Y diréis, oh, ¿qué no? Solamente tiene un personaje. Ya, pero sí el mejor con ese personaje. Pero porque es noob. Si no, ya. No, es porque no me guste ni el titán ni el hechicero, así de simple. No me gusta. A ver, pues lo mismo. Luego en el WoW es distinto, tengo todos los personajes a tope. Hasta todas las clases. Así me va. PSP, ¿qué te apetece? ¿Qué llevas? Pues me puedo poner Orfeo y limpio o pistolero y corriendo. Limpia. Quédate. Venga. Porque no tengo yo equipación para limpiar. Qué bueno, magoz. Buen truco. Te estás llevando el hechicero y no tienes nada que te buffe, Arco. No. Es que no tengo todavía equipación y encima tampoco está... No tengo los stats. Hay una pechera de Arco que te permite lanzar grietas como si fueras un cabrón. Justamente aquí, ¿eh? O que te la vives aquí rodeada. No tengo. Mira, te voy a decir lo que tengo. Espérate. Por favor. De casco. De casco. Ojo de otro mundo. El venado. Pecado de Nezarek. Luego en brazos tengo aspecto de Ophidio. En pecho tengo el alas de... Alba sagrada. Alas de Arco. Y ya está. Y no tengo más. Yo la apuesta de Ophidio de exótico va muy bien, ¿eh? Con la grieta. Es que no tengo más todavía. Puedo poner las fotos de recargar si queréis. Puedo poner. El aspecto de Ophidio que se lo coloque. O sea. Está colocado el aspecto de Ophidio, pero vamos. Llevo corazón gélido y buen diablo. Hickler está jugando con... Sí, lo sé. Ya pensaremos en qué vamos. Sí, pero igual. Pudo haberse nado antes y haberse lo hecho antes, ¿eh? Esto no pasa nada. O sea, no picaíste por eso, tío. Esa tontería. No. No. Le cae todo el rage a Kaneki ahora. No, tío. Esa tontería. Todo el rage a Kaneki. Cuando queráis, ¿eh? Espera, espera. Cuando queráis. Tío, tienes que cambiar el nombre de Raiders a Prestigios. Hostia, que se me ha quedado la manzana, tío. Su puta madre. Qué gordos que estáis todos con miedo. Sí, sí, sí. Gordos. Nada de lo que se va a correr, tío. Gordos. Hace... Escúchame. ¿El aspecto de Ophidio hace... Con aspecto Primus o Toros de Medianoche a corazón gélido o no? ¿Qué? ¿Qué? Que si hace el cambio. El aspecto de Ophidio lo que hace es que ambas armas estén cargadas en el momento de cambiar. Entonces, ¿qué tienen que ser? ¿Fusiles de explorador? ¿Fusiles de algún tipo o algo? El aspecto de Ophidio es el que llevo yo en el hechicero, que es el que te da más velocidad de... Te da velocidad de recarga, ¿eh? Recarga y ASD, pero no... Dale, vale, entonces nada, no me hagáis caso. ¡Qué puto loco! No me hagáis caso, no os he puesto yo en el aspecto de Ophidio. Tira para allá. ¿Ya? Voy para allá. Espera. Cuando digáis. PSP, tío. Voy, voy, estoy yendo. No te preocupes. Eso sí, hay que echar a los cojones para correr con un hechicero. Uy. Tres, dos, uno, pillarlas. A ver, van a salir aquí en vacío. En arco. Dos solares y uno de arco. Hola, Daniel Swinger, estamos jugando en PC. Somos los pros. Exacto. Nos apodan los prestigios, no quiero decir nada. No quiero decir nada, pero... Mierda. Pongo dos en solar, ¿no? ¿O qué? Sí. Claro, claro. Va, va. ¡Da prisa! Rek, te voy a un regalo para allá. Yo ya tengo puestas dos, ¿eh? Gol. En cuanto esté una lleva tela y luego me llevo de la otra. Vamos a salir. Va, ya tengo una. ¿A dónde voy con la solar? A arco, arco, arco. Son dos, dos solares en arco. En cuanto esté esta me la llevo para allá. Sin pensarme nada más. Va, tío, a ver, no pongo por la vez, tío. No me gusta el salto del hechicero, ¿eh? Pues por eso quería correr yo. Peto yo la de arriba. La que tú quieras. Dos solares. Y mitad de la de abajo. Entonces tienes para la de la izquierda y la de abajo. Voy a cargar una más porque si no, no vais a poder hacerlo. O sea, otras dos solares en arco, sí. Y una... Petar esas tres que hay ahí, ¿eh? Sí, sí, o sea, a eso voy. Pues llevo una de arco. ¿Cuál hago? ¿Izquierda y abajo? Sí, primero izquierda. Y la de la derecha primero. Derecha, derecha. Derecha primero, derecha primero. Ahora vale. Bueno. Estoy cargando otra solar. Vale, falta solamente una solar. Acaba de salir, cógela. Voy. Es que me voy mejor que te quedes tú limpiando. Ah, te gusta, ¿eh? Porque yo voy súper rápido. Te gusta como... Pillar de esta, pillar de esta. Pillar de esta y piraros ya. Sí, sí, sí. Es que yo voy súper rápido con el cazador. Si le tengo toda más la movilidad. Está pensando en entrar en el drague, tío, la bolita. Ya estoy llegando ya. Una de vacío, una de arco. Y otra de arco en vacío. Ya está. ¿Cómo han puesto? Dos de arco, ¿no? ¿Cuántas de arco, dijo? ¡Hostia, dos de arco! What? ¿Querés de no irle, Luis Haas? Voy yo, voy yo, voy yo. Black, tú, Black, tú grabarás tú. Vale. La otra se está cargando, eh. Tío, ¿Cómo estás listado? Bueno, ¿qué estás listado por los dos? ¿Qué tal, qué tal los de arco? Salte, salte. Sí, sí, sí. Coge la llave a Kaneki que debe estar listo. No, falta. Así, de que nada, espérate, espérate. Vale, ahora sí. Voy vacío, ¿no habéis dicho arco? Sí, sí, vacío, vacío. Vale, estoy yendo. Dios, puto saldo, tío. Vete para allá Espérate por si acaso aparezca Espérate con aquí Esperemos a ver Voy en el solar también eh, puede ser eh Así que... Ah no, el solar está roto Una solar, una de vacío Solar cargada Dos de vacío y una de solar en vacío Vamos a descargarlo Llévatela a PSP Llévatela ¿El qué? ¿A dónde? La solar va a vacío Voy para allá Si En cuanto gastes tu ulti me dices y usas Si estoy usada ¿Le tenéis? Si, este, este, gracias Me iba a poner la falla pero me voy yo antes Vale, cargada Salud, aproveche Me lo hacía ser mano Uff Hay una solar cargada por si acaso eh Ok Vale, guarda lo que quede ese de vacío para el siguiente Si, por si sale Por si acaso que la tenemos ¿Que han salido? ¿En solar? Eh, una solar y una... Dos de arco y una solar Dos de arco y una solar Dos de arco y una solar, vale Si, la de esa la va a estar a la mierda ya Vale, pues voy a echar un cable aquí aquí a... Vale, pues voy a echar un cable aquí a... Ahora, el limpio Uff Tengo dos sol... dos eléctricas o no? Sí, sí, sí Vale Voy a utilizar esta palabra para limpiar De hecho, voy a gastar la llave a recargar otra... 21 Uff Mmmmmmmmmmmmmm Todo limpio por aquí Luego pongo yoarmuguita de poder porque es que en verdad me he equivocado En vez de ponerle la de curación me he puesto la de poder De hecho, voy a tejer el de control Black Dígame Falta aquí una de arco eh Acaban de salir Dos de vacío y una solar en solar Hay que ponerle otra de vacío a cargar Voy 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 llevarte esa ahí te da la luz del estado de arco ahora faltan las dos vacías al arco no te pongas nervioso la ley está esta forma el trato por el canal se está limpio la foto no pongo calavera y tenemos el trabajo sencillo no puedo poner en verdad por si acaso pero ya creo que es la última capa es la guía si solamente queda una ya por implementar es una vacía y se acabó vamos a ir yendo brp simplemente ya como último aviso seguro que quieres correr no ponte tu ponte tu limpio venga si te empeñas hombre a ver que con cazador sabes yo prefiero quedarme aquí porque esto no salta no me gusta el salto de esto a la capilla de lumen tío me ha dado fichas del emperador me ha dado oh y nada solo soy el cazador tío este fin de semana full raids también joder si es una indirecta verdad no te rías down eh si 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 full rusiaos eh solo fichas tío se lo digo que os pago eh tú me pagas por ayudarte con un cazador he dicho el capa al final tío hostia yo al black y al down le llevo una cervecita todavía tío no no nos debes a a todos nosotros una cervecita tío porque tenías que hablar black ya no te invito a nada que tienes por culo no no te jode yo vivo yo vivo al lado me la voy a cobrar uno de estos días invítelo a un kebab tío y está por culo eso es para gordos tío y está todo bueno yo a que puedo invitar es a kaneki que está a tres horas de valencia venga recorrente de tres horas ya me lo he hecho eh así que por mi venga chavales estamos preparados si 3, 2, 1, pillarlo tú me estoy comiendo tío corto vaya riders que somos eh comiendo y todo antes de estar comiendo ya está comiendo eh tienes que ponerle el título ehm de de riders y comidas jajaja y calé comiendo tío en solar 2 de arco 1 de vacío vale pues yo me llevo esta para arco me voy no esta para solar coño tenéis que meter las dos de arco las dos de arco en en arco en vacío ahhh le lio le lio le lio le lio le lio con la que ya hay vale vale ya lo he metido vale vale ya lo he metido 2 en arco y 3 en solar vale vale tienes que ponerle el título eh rusheo argos luis nos debe birras no tío down is down tío se acabó se acabó lo siento tío tío que era en solar no ha aparecido si si en solar vale con esos orbes me estoy llenando ya de galletas tío puro gordo tío pues me aprecian las galletillas cuando esté limpito avisadme que me voy ya yo con la de vacío ok ok eh hay una que no se colocó en solar eh mejor nada eh petar arpías black peta tu la de arco ah no cuantas son de arco dos 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 vale pues elige black derecha vale pues arriba tú arriba cuando queráis estoy listo ya un tío aquí un tío aquí venga cuando queráis venga 3 2 1 ya hay una de solar cargando eh hay que cogerla luego ya ya cuidado triángulos cuido triángulos pues ya se hubiera esperado eh hostia puta tío vaya puto fail me he marcado aquí mismo otro 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 nace cohetes tío joder llevo el mundo pasa por de todos trampa pasa por todo cuidado lanzado prisión me ha pillado el minotauro tío nadie vio el minotauro detrás no es muy sigiloso bueno el daño el daño no está mal eh alpías 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 el daño muy bien en realidad me van a por mi hecha de fruta estoy limpiando tío aquí no es lo mismo por este lado y el verde si al lado de eléctrico ¿no? si es más fácil a la de eléctrico vamos si vale es más fácil subir desde aquí si oye oye ah cabrón venga 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 más brillo ostia el daño se arriesga eeeh que no llegas que me caigo que mierda que mierda no es mal venga espetado vamos a ver si podemos hacer los dos cañones espetado 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 saltamos espetado yo me tiro el barco espetado se hace el cuarto positivo que omnipotó un cazador que un cazador de chiquita que no puede subir coñi hecho de la gartor me quedo dentro voy a morir porque me quedo dentro del escudo tío ahora lo entiendo la y no sé si podéis venir aquí a barril de mon me va a costar no te no te tu que ha salido que ha salido en solar pgp una solar dos solares dos solares una de arco las de vacio para solar perdona al revés dos arcos una solar da igual da igual tres arcos no es que estaba limpiando abajo y no veía bien todo lo que hay tío en vacio no limpiamos nada arpias arpias joder se impiando abajo esto se ha petado cuando vayas a vacio vais a divertir hay que ir con super para allá y yo tengo pistolero y yo no puedo limpiar cualquier cosa voy con asaltante y limpio un momentito vamos a usar las de arco wow dios las arpias tu falta una las arpias son rampage dios la cama he metido cuantas son de arco dos no? dos y uno solar vale pues black y yo rompemos vale los demás daño black tu arriba y yo arriba que coge la solar que coge la solar tu luis lo coge luis claro luis tu rompe cuando querais eh venga cuando querais tres dos uno ya tenéis aquí grieta de poder eh cuidado me pillaron me pillaron me pillaron rompiendo ostia estoy res estoy res voy a limpiar tenéis barricada eh fuera no hay bichos me ha pillado me pillo me pillo a mi me pillaron chicos estoy estoy apias cuidado que mierda de orbes en comparacion a arpes hay que ir al otro lado hay que ir a vacio limpio limpio que tengo super vale pero asi va a sonar ente que no me he tirado emulicion pesada tío y no se y mierda ajá y mierda ay me caigo no puede ser no no me jodas fake 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 nos fuimos vamos no puedo ser la caja y me caigo es para poner no hay que reventar los cañones no? no ya estan los ojos los dos venga vámonos no os quedéis dentro como dao si 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 chao tío que putada tío eso es motivo de report y baneo instantiado eso quizás puede ser una potencia ese me voy a pensar el titulo me voy a pensar el titulo y va a ser contigo down asegurados de poner en las normas de disciplina y eso que no se puede hacer eso no se puede marcar un down mi cabrón dios hijo de puta mira nos marca hacemos argos unas cuantas veces y nos marcamos un down bien bien si si me encanta el titulo tío a ver a ver a ver solar 2 solares uno de vacio 3 solares 3 vacio no vale yo me llevo una de vacio a solar yo ya estoy yendo a solar vale pues llevo yo la otra vacio no pero black tu tienes que ir a vacio black no ya da igual que que vaya a solar que vaya a solar yo voy a yo la llevo yo vacio la otra cuantas hay en vacio con esta dos es que falta una por eso lo decia mmm vale es que pensaba vale 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 por eso black por eso las de las de vacio tienen que venir las de arco alivio y y hay que venir de aquí vale yo me voy allí dejame la quise de vas allí a limpiar black me cago en la puta madre de todo dejala ahí dejala ahí no 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 ¿Os hace falta una ayuda en solar o...? No, lo he aumentado bien. Claro, bien. Si está aquí PSP. Exactamente. ¡LIO! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me he marcado! ¡Me he marcado un down! ¿Podéis revivirle? Ah, vale. Me he marcado un down, por lo siento. Ya has marcado un down, tío. Ya está la de vacío, eh. Vamos tirando ya. Vamos a pillar la de vacío. Por favor, que estamos aquí. Yo estoy hasta arriba. Rompo yo la de vacío. Ok. Vale. Joder, con la moto. Joder, con la moto. ¿Los de solar estáis? Los de solar. ¿Os habéis puesto de acuerdo? PSP y Luis. Yo derecha, Luis. ¿Yo cuál es la que sobra? Arriba, arriba, Luis. Arriba, venga. Venga, vamos. Tres, dos, uno, ya. Ya. El Minotaur a la izquierda atacando el juego. Si, es que no me da tiempo a darle. Vale. Cuidado, tuyangulo. Cuidado, tuyangulo. Eh, mo, pillado, mo, pillado, mo, pillado, mo, pillado, mo, pillado. No, 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 no la rompáis. Joder. Hijos de puta, tío. Se ha puesto alguien en medio. ¿Hoy lo subido? Sí, apri. Eh. Tres, te están marcando muchos rounds, eh. Uuuh. Uuuuh. Limpio, limpio. Arpias. Arpias. Vale, el daño está genial. Vale, pues nos quedamos aquí porque se abre aquí atrás. Sí, solo hay atrás. No tenemos resurrecciónes ya, eh. No, estamos aquí. Yo tengo, yo tengo. Yo tengo, yo tengo. Yo no. Pues, por favor, vamos a abrir. Yo creo que solo está. Venga. Holy shit. No llego, tío. Vale, sí me llego. Pétala. Joder, la ha costado. Izquierda. No, porque solo estábamos dándole tú y yo, creo. Los otros estaban en contra. Claro. Es que yo no llegaba de aquí. Lo más fácil es ponerse donde se llaman las calaveras de Bajir. No, porque solo estábamos dándole tú y yo, creo. Vamos a los dos, un favor. Vale. Vale. Yo voy a intentar no morir, tío. Yo voy a intentar no morir, tío. Hostia, no hay calaveras aquí, tú, cojones. Tú ocultate, que llego y uso ulti. Vale. No, sí, creo que lo mato ya. A ver, no, no. ¿Decir? Eh, no, no pareció todavía. No, yo no. Ahora. En arco, dos de vacío y una de arco. Dos de vacío y una de arco. ¿Nos llevamos estos dos a arco? Las dos solares, que salen a vuestra izquierda, arco. Y una de arco. BSP, aquí. Dime. Aquí arco conmigo. Ayudar a limpiar. Pero tendré que ir a vacío. No, ¿por qué? Yo vacío ya. Ah, vale, que vas tú. Vale, vale, vale. Perfecto. Claro, claro, claro. Hostia, tío, que me caigo. Su puta madre. A uno, por favor. Uf, puto saldrá. Ahora no, tío. Vale, traigo la última calavera de vacío que falta, tío. Buah. Destructiva, por favor. Lo que necesitaba. No sé yo si me va a dar todo el daño que tengo para reventarle, eh. Te pongo yo ahí, ahora. Si, aunque me ponga grieta, tengo que escupir en la cara o algo. Que se ponga de curación, por si acaso, para asegurar. Si, por si acaso. Si, por si acaso. Eh... Eh... Pongo encima de la... Las de vacío ya están ya, eh, casi. Falta una. Está lista ya en nada. Voy a ir cogiendo, que se ve más lento. Ya está, ya están. Vale, llevarla para acá. Que esto está bastante limpio. Eh, rompe ahí. Daor y mago, tío. Vale, PSP, tú rompe. No, no, rompo yo de arco. Vale. Yo rompo derecha vacío. ¿Cómo va a quedar la de vacío? Arriba, arriba. Vale, venga, arriba. Tres, dos, uno, bajar. Vamos, ahí está. Puntarla o lo que sea. Uy, casi me mata. Quierta de poder en medio, eh. Si, de ahí ha puesto. Cuidado. No importa el nombre. No lo bajamos, no lo bajamos, no lo bajamos, no lo bajamos, no me jodas, no me jodas, hijo. ¡Carga, carga, carga! ¡Carga, carga, critanle! Ya está, ya está, ya está. El último bazo que le he tirado creo que a solo el clara ha hecho daño. Ya está, ya está. Y las barricadas, sólo teníamos una, se nota mucho. si menos mal que le he tirado el bazo que es justamente cerrando y ha entrado dentro bueno ya nos pasó el otro día tío comparado con el calus del martes o del si tío apurado eh el calus ya ve tío lo que se las botas me dio el pechero me dio el pechero bueno pues yo como rider los tres con el mismo creo que me debéis una cañita ¿no? al igual eh tío que hijos de fruta cuando nos des la caña a todos nosotros se me ha olvidado ¿verdad? ¿qué decías? jajajaja ya ve eh os llevo a la torre si estamos cansados llévanos tío por favor si yo necesito descanso en mi cerebro joder vaya paliza que no se nos pega aquí eh es tuyo tío que de esperas hombre tres argos son tres argos quieras o no dice estoy yo el manco que se murió tres veces en la mitad vale pues ya a partir de mañana quien quiera ayuda yo echo un cable si yo igual lo mismo digo mañana hay una vación me vais apuntando a las de estas ay yo mañana mi cazador eh tendría que hacer Kalus y se lo digo yo yo tengo que llevar al a ese no hay que ayudarle así que se llama Kaneki no fuera ya ve yo tengo que llevar al x0 a Kalus y ya está a ver como va lo del ranking no todavía no tarda un poco eh en que en actualizarse las estadísticas bueno pero quiero verlo igualmente a ver si me saca mucho mano casillas es lo que quiero ver a ver como es a ver como es run right last right hemos tardado 24 minutos vale he ganado a mano por uno bien y magos tío me gana todavía por un montón yo cuando eh en que posición estoy down Kaneki no como 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 11 más 3 son 14 yo debía estar en el 9 en los primeros 10 es que no se actualizan todavía no se ha actualizado a ver por Kaneki tú estás de sexto es verdad tío cuantos me saca el Kaneki tío el cerdo 4 no lo veo pero nadie lo habéis puesto en órbita comando bots comando bots tú estás de sexto y yo estoy de séptimo puto Kaneki y yo el octavo tío es que a ver madre mía estoy rotisimo tío octavo nuevo tío no si es que todavía no se ha actualizado a ver rank un raid eh espera mírate lo mejor que PSP ni siquiera para PSP ni siquiera para PSP ni siquiera para PSP ni siquiera para no porque tengo 11 todavía me tiene que sumar estas 3 que son 14 con 14 paso a noveno ya veremos ya veremos ya veremos pero ya se ha actualizado o no no todavía no te he dicho que tarda cuánto tarda no lo sé suficiente para estresar a este pobre hombre si yo creo que se actualiza porque si subes a los pos superiores salen los mismos números no no yo yo soy un 47 no no si tienes que esperar si Magos todavía tenía 47 desde ayer ayer tenía 47 pero yo no tenía 45 tenías 46 y Kalus era 47 y ahora estas 3 tengo que contarte dentro de un rato joder modificador de capa de mierda es lo que me han dado ahora que es el equipo lechicero tío Dios es que no le queda nada bien tío bueno a gastarlo un mensuales voy a ir cambiando de personajes para abrir todo lo que tengo que abrir y si no ahora te lo digo a bueno el emblema si me lo va a poner que he hecho 6 argos ya yo creo que llevo 10 creo así seguro ya ver hay una cosa en que si os apetece volar mañana un día que estéis para hacer en carrera en Kalus a ver si la podemos probar por mi cuando digas que básicamente es uno corre solo dos corren hacia atrás y tres no se mueven es la fase final what? así es complicado que bueno así dicho te lío un poco eh cuando tengamos que hacer carrito por ejemplo con tres que corran podemos hacerla entera la fase final vale el resumen es uno corre la fase entera pilla las dos primeras puertas ah vale uno corre hacia atrás pilla la tercera puerta otro corre hacia atrás pilla la cuarta y los que caeran en meta pilla la bola y se pilla y no tiene que correr tres que no se pueden correr y no se correr tío normal que haces aquí fuera fuera no te queremos joder tres modificadores de pecho tío te lo juro odio bungee eh es 35 tío estoy full set de Argos y Kalus tío madre mía estoy rotísimo creo que me ha dado una espada nueva que es colmillo veloz sin duda esta guerra es una lucha bien del yelmo coño gracias jesucristo no la tengo yo aquí pero a ver si 45 ya pues justo tú si yo también ya tío ah hala chapa por hoy chavales ya mañana ya mañana ya voy buscando lo que hay y me lo vamos apuntando yo no me acuerdo como se apunta eh mirad mi titan parece el juez dred es una basura tío es de titan miradlo miradlo parece un juez dred si alguno de los si alguno de los que se van a quedar ahora hasta las 12 o la una mirad a ver si les hace falta ayuda a los de abajo si eso iba a haber ahora porque yo yo me corto el micro ahora eh yo me toca retirar a dormir que eso no lo hace para mi igual yo tengo clases mañana si no si fuera viernes claro va no pasa nada no se estoy olvidando eh o tres kaneki que te quedes hasta las 2 de la mañana y si no toma por culo eso es un viernes o un sábado tío no no eso es ahora no tío no tío no tío tío coño kaneki me sigues ganando por 2 joder estoy roto tío a ver las raids es lo mío normal si le llevamos de carrito pues que esperais si si será por eso si desde ayer que hemos hecho la raid contigo las últimas raids que hemos hecho contigo has manqueado bastante bastante me tengo que ir bastante poco coño es que no voy a dejar espérate el viernes eh hostia prestigio va a ser las risas 325 dale fuerte dale 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 325 dale ma con los benix quiero ver a mi titan tío full equipado tío voy a cambiarme antes de irme Voy a ver cuántas rayos me salen ahora Hay colecciones, en... 6 de devoramundos El casco de... De todas formas, mira, el comando rank eow es el de... Es el de devoramundos ¿Ves? Y a mí me salen 3 hechas ¿Veis cómo todavía no está actualizado? El rank eow es el de devoramundos Oh, mira... Sí, porque yo tenía 14 y ayer Estamos ahí empataditos O sea que nos colocaríamos los terceros, Kaneki Yo me coloco el noveno o octavo Y en devoramundos me coloco... El sexto o el quinto A ver Buah, es que en rank raids me colocaría... Lo que pasa que en rank raids lo que hace es contar las dos raids, eh Hostia, pues... Tengo que buscar Leviathan Tengo que buscar... Uf Me colocaría el sexto Rank eow No... No... Es que no sé cómo sería la raid normal No, te lo deís, eh... El propio... ¿Leviathan? ¿Vendrá o...? No seguro No sé, luego lo busca, a ver... Seis, ocho... Seis, ocho... Seis, ocho... Seis, ocho... ¿Qué te pasa, a ver, tío? ¿Qué te pasa, tío? Kaneki, ¿dónde estás? Seis, ocho... Seis, ocho... Seis, ocho... Seis, ocho... Seis, ocho... Sexto... Para este fin ya estoy en tercer lugar, mínimo, mínimo No, pero te faltan las T-Ride ahora Oh, hostia Las cuatro, las cuatro... A ver, de las tres, o sea que yo me colocaría el... Séptimo, tío, qué mierda Yo el cuarto Noops Yo el cuarto, eh, madre mía ¡Qué papá de la polla! Habla bajito, joder A ver, voy a meter... Es que si hablo alto, de ese que me regaño Voy a meter ya el... Hellrank A ver cuál era el otro Tenemos... Eh... 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 No Hostia, full set, tío No sé si caberme el color, tío, de la tortuga Es que sólo aparece Por favor, cambia Rides PV Time Total Time PVP Modes Actives PV Time Vogue Trial Free KD, KD, KD Vogue No, es que no aparece, eh No aparecen esos comandos Se ha bogeado A ver... Guau, pues yo me voy a dormir, chavales Igual Cualquier cosa Ya... Me unirá, lo que sea Yo también El Canal 2 se acaba de... De quedar vacío Totalmente ¿Cuál? El Rides 2 acaba de... De abrir una desbandada general ¿En serio? Sí, sí, pero vamos, exagerada, eh Vamos a realizar un mantenimiento de chat de voz en el juego el jueves 11 de enero El mantenimiento empezará a las 8 y durará una hora El jueves de 8 a... ¿Quién ha dicho eso? A 9 hay actualización de voz en... en el Blizzard, eh Ah... Ah... Así que no hay problema Mañana ayudamos a los de... Rides 2, tío Sí, tío Déjame preguntar ¿Qué pasó? Poner algo, tío Poner un chat en plan general para ellos Por lo que están ahí Que mañana vamos tres Que nos separamos Mañana vamos los pros a echaros un cable A ver, hagamos una cosa, Kaneki Te ayudo a llevarte al cazador... Acabarte la campaña con el cazador mañana Y... te vienes con ellos Sí Hacemos en plan, si son seis Pues tres y tres que se han ido de un lado Tres por un lado Y los otros tres por otro ¿Ese de Rides? ¿Para qué es PSP? Justamente para hablar de estas cosas Claro, de las normativas y esas cosas Ah, vale, vale Entonces ahí no podremos escribir, ¿no? No, ahí no puede escribir Para Rides Bueno, para... Bueno, voy a dar permiso a Rides Para que siga Skilver Pero vamos Van a ser nada más que normativos Yo creo que es mejor que solo escribas tú, eh Mira, Rafa me está hablando Y Hickley también Bueno, loco Ah, tengo simplemente Estamos haciendo Rides de Betán en la party Rides 2 Pero, guau Vaya petardos, loco Jaja, ahora... Jaja, me tardando de pasar carrera, jagón Pero qué va, no se pudo, loco Una hora Ay, men, jaja Mañana quedamos enseguida ahí dándolo Joder, tío Esta gente como Skilver Ya va, tío Se fue Killer y se acabó El stream lo tienes cerrado o lo tienes abierto por curiosidad Ah, todavía está abierto Ah Jajajaja Hola, hola Rafa Hola Rafa Hasta luego, chavales, buenas noches Hola Joder, tío Venga, chavales, buenas noches, eh R ship Bueno, muchas gracias Puede guardar ¡Gracias!